La Comisión para la Reforma de la Universidad Autónoma de Zacatecas invita a toda la comunidad universitaria y al público en general al conversatorio sobre el libro Sentir y Transformar, un modelo de análisis de problemas sociales complejos, de José Antonio Amosurrutia de María y Campos. La cita es este martes 28 de junio a las 12.30 horas en el patio central de Rector de la UAS frente al Jardín Juárez en el Centro Histórico de Zacatecas. Entrada libre. Congreso de Reforma Universitaria. Construyamos la nueva Universidad Pública de México.